Aquí comienza, los astros, su destino y los sueños, con el más grande erudito en las ciencias ocultas, Daber Urbay, el gran maestro mayor, el creador del más grande talismán, el talismán de la plata, que lo librará de todo mal y le dará fortuna y felicidad. Con ustedes, el gran maestro mayor, Daber Urbay. Daber Urbay, el poder de la fe. Con toda la fe en que lo que hago le va a servir, y no es eso nomás, con toda la fe de lo que por ustedes hago me va a servir. Porque con lo que ustedes voy a hacer es honestidad, es franqueza y es sinceridad. Y si yo le voy a mentir, no voy a organizar nada en mí, sino que voy a dañar todo en mí. Porque la mentira hace daño, pero se hace más daño el mentiroso. Porque uno le hace mal a las personas si desea hacerles mal, pero también se lo hace uno más grave. Como las personas que hacen un hechizo. Yo he sacado maleficios a muchas personas, feos, horribles, terribles, espantosos, fuera de trucos. Porque eso lo han visto en sus propias casas, y esos insectos, parásitos, fuerzas y sustancias extrañas, han sido llevadas a laboratorios. No por duda de la gente, sino para que consideren que yo hago arrojar hechizos, embrujos. Una persona que ha sido enchamicada, embrujada, enyerbada, yo le he hecho limpiezas estomacales. Libre de utilizar cualquier producto farmacológico. Es un producto de la gran farmacia, del gran farmacéutico, que es Dios, y del gran laboratorio, que es la naturaleza. La madre santa, bendita naturaleza. Amémosla, respetémosla, y nuestra propia naturaleza y la naturaleza de los demás. Que aquel hace, que él nació, que él vive, que él está, que él no está, no nos importa. Viva su vida, porque hay que vivir y dejar vivir. Porque si usted no quiere asustar en su propia vida, no se meta en vidas ajenas. Porque el que se mete en vidas ajenas, asusta en la suya propia. Atención que este martes especial, es un martes de regias concatenaciones, y por eso voy con los tres primeros signos del día de hoy. Aries, Tauro y Gémenis. Y la invitación para el vasito con el agua y el talismán. Antes que todo, miren hermanos, cuántas personas ganaron. Isabel Molano Arcila, Cristian Camilo Quintero Restrepo, Sandra Lorena Zapata Londoño, Carlos Manuel López Ortiz, Carmenza Torres Quiceno, Juan Carlos Marulanda Osorio, Isabel Cristina Gómez Uluaga, Gloria Patricia Torres Marín, César Castro Grajales, Juanita Alzate Villada, Manuel Marín Rivas, Giovanna Urrego, Juan Manuel García López, Valentina Castaño Baena, Elizabeth Ríos Múnera, Miguel Ángel Quirós Gómez, Milena Osorio Granados, Gloria Isabel Hurtado Hurtado, Margarita Arenas Villa, Marta López Urrego, José Eduardo Castro Gaviria, con el 37-49 y el 7-49, 39, perdón. Con muchas loterías, muchas personas cambiaron sus vidas y dan testimonio. Ganaron con el 39-94, Ligia María Buitrago de Hernández, Miguel Salvador Gil Soto, Damaris Tamayo López, ganó con el 47-39, Jorge Alirio Ayala, José Tiberio Tapasco Ruiz. Esto es increíble, pero es cierto. El paquete de la salud, el dinero y el amor con la crema. La señora me contaba que no salía de la casa, estaba mal de negocio, era comerciante, vendía productos incluso de belleza. Claro que eso no tiene nada que ver con el esoterismo. La crema mía no tiene más que ver con belleza, sino con esoterismo, con magia. Hay muchas cosas que a ustedes les han hecho en la piel. Usted puede estar envejeciendo prematuramente, tiene arrugas que no deben manifestarse a la edad que usted tiene. Tiene problemas puntáneos, tiene problemas psicológicos y emocionales. Esta crema tiene unas esencias, fragancias de plantas, de flores silvestres que causan, que producen un estado de perfecta y total calma y completa armonía. En su corazón vibra, su organismo digiere, su sangre circula por su estado psíquico emocional positivo. Entonces la piel se arregla. La señora no salía y estaba casi en la ruina. Salió, la gente la admiraba, la gente, es más, esa señora envió muchas personas a mi consultorio que ganaron con el 37, con el 47-39. Y están muy agradables, y ganó plata ahí porque le dieron propinas. Esa crema le devolvió la vida a muchas personas. Crema del Ave María, la fragancia del rocío de la fortuna, del chacalomalo, de los ahumerios, del diostedé, el sirio. Esa luz iluminó la oscuridad de muchos problemas que tenían muchas personas. Y ese paquete lo voy a entregar este martes en Pereira de 2, de 2 a 6 de la tarde. Y el talismán, sepárelo, consagrado a los tres santos reyes magos. Aries, atención Aries, cuídate Aries, no escuides tus asuntos ni tu vida personal por estar resolviendo problemas a los demás. Favores que ni siquiera te van a agradecer. Es tiempo de renovación, tanto a nivel interno como externo. Lleva a cabo los arreglos necesarios para dar paso a tu nueva vida, Aries. Tauro, de lo que tú piensas, es una desgracia, surge algo nuevo, diferente y muy beneficioso. Te levantas con más ánimo que nunca, antes pero para componer todo lo roto o afectado. A ti, cuando la vida te da limones, hace limonada. No escatimarás para triunfar en tus objetivos. En buena hora y felicitaciones, Tauro. Géminis. Géminis, eres luchador y responsable con todo lo referente a tu carrera. El cosmos te inyecta liderazgo para mandar, dirigir y reinar como sólo tú sabes hacerlo. Pondrás orden a nuevas reglas para el mejor funcionamiento de tu centro de trabajo. En el amor también aplicas mano dura. Hermanas, hermanos, Atención, miren el vasito con el agua, tengan la bondad. Este martes es glorioso, es espectacular. Usted hace una tonificación de su mente. Usted hace una limpieza de sus larvas y vampiros que están carcomiendo. Algo pasa. Puede que no sea víctima de un maleficio, de un hechizo, de un embrujo. Hay personas a quienes les he puesto a ejercitar su propia mente. Hay personas a quienes les he hecho reencontrarse con la devoción antigua que tenían en sus santos. Muchas personas han tenido que volver, pues, de las que yo conozco, que han venido a mi consultorio, cambiaron de religión. Con el tiempo, puede mucho, las enseñanzas primarias. Esas enseñanzas que nos dieron y nos legaron nuestros abuelos. Por ejemplo, yo soy católico a morir. A mí viene un pastor y me hace milagros y me resucita muertos. Y creo que Dios le ha dado un don. Pero mi fe es católica. Mis pastores son los sacerdotes. Confío en la palabra del Señor. Buga es el centro de relajación de mi mente. Es la mejor, la máxima, la más plácida de mis diversiones, de mi colglorio interno, de mi felicidad es estar en Buga. Desde muy joven visito y he visitado con toda mi familia seres que ya han partido y están en elevada situación cósmica, espiritual y divina, ayudándome. Y les he recordado, les recuerdo que el Señor los espera en Buga porque es milagroso, grandemente milagroso. Tómese un poquito de agua porque hablar de él es hablar de milagros. Espérenme un segundito si son tan amables. Ya regreso al canal de nuestra gente enviándole un saludo muy grande a doña Cristina, la secretaria. Un saludo a nuestro querido y gran Leonardo Fabio, el de las más apasionadas, el poeta enamorado. A todos los de canal y a los que han enviado testimonios, a los que han venido como Joel Carvalho. Me han pedido que lo traiga, espérenme, que quieren oírlo cantar. Vamos a ver si puede, mantiene muy ocupado. Que quieren saber los contactos. Más adelante vamos a hacer una entrevista con Joel Carvalho. Y además quieren verlo y oírlo aquí. Les voy a dar gusto, con mucho gusto. Una bendición para él, para Freddy, de los truenos del norte. Mi querido amigo, tus santísimos arcángeles siempre te acompañarán, te bendecirán y te librarán de todo mal. A Rubén Rodríguez. A todos los que han dado su testimonio, a los que han invitado personas a que me vean. A ustedes que me van a visitar este martes. No olviden que la gloria del éxito nos está esperando para decirles, bienaventurados, disfruten de la felicidad que por intermedio del talismán les vendrá. Porque es talismán cargado de copiosa energía astral. Porque es el talismán consagrado. A los tres santos reyes magos. Nadie podrá volverlo a consagrar. Nadie los ha consagrado. Porque esto quedará plasmado en la historia. Como el más grande efecto y poderoso talismán. Para combatir todos los males de la peste, la muerte y la mala suerte. Ya vuelvo con ustedes. Tomen un poquito de agua. Apareció una luz poderosa. Una luz llena de energía y magnetismo. Una luz llena de calor humano. La luz de los desamparados. La luz de la paz. En el horizonte colombiano apareció... Daver Urbay. La luz del presente. Y el futuro. Este martes es siete. Y los siete tienen mucho misterio. Acuérdense. Séptimo día. El séptimo día de la creación. Bueno. Vamos con estas conjeturas. Pero le cuento que es especial. Ya que no puedo atender por la mañana. Pero si ustedes llegan a la casa antes de las seis. Hagan el rocío de la casa antes de las seis. Prendan el primer saumerio a las seis. Si quieren se hacen el baño tibio con el sacalamalo. Acanelado. Y con frutos. Extraordinariamente silvestres. Tropicales. Para que llene de fiesta. Porque el año que viene será el primer año de su renacimiento. No solamente... Los que tienen el talismán de la plata no necesitan comprar otro talismán. No señor. Se agotó. El poquito oro que se le echa a ese talismán. Es muy costoso. Viene otro talismán en otros metales. Pero viene variadísimo. Y es consagrado a los tres santos reyes magos. Con toda la magia del esplendor de la estrella de oriente. Que viene a entregarle a usted la estrella de protección. No es el talismán en estrella. Viene en triángulo. En cruz. En círculo. En petagrama. En tetragramatón. Viene con negro Felipe. Con huaycaipuro. Con María León. O sea, viene con muchas imágenes. Porque está consagrado a todos los misterios terrenos. Y a todos los misterios astrales, siderales y planetarios. Marte 7. Este martes 7. Atiendo en Piducentro. Local 1. Pasillo Gris. Llamen al 311-390-2594. Atención a la carta. Para que se tomen un poquito de agua con toda la fe del alma. Pereira, octubre 27 de 1900 del 2017. Daber Urbay, el magnífico. Le escribe esposa confundida y desesperada. Desesperada por la salud y comportamiento de mi esposo. Es que las cosas han cambiado muy feo. Mi esposo desde el otro año comenzó a cambiar y como a echar para atrás. Pues ha venido sufriendo unas pesadillas muy feas. Últimamente amanece con muchos morados y aruñetazos. Como si lo hubiera aruñado un gato. En el empleo le pidieron renuncia. Este pobre hombre se queda dormido desayunando. Y lleva varias veces que se queda dormido en el megabus. Y llega tarde a la casa. Él dice que se queda dormido en el megabus. Pero vaya uno a saber si es verdad. Las cosas entre él y yo no son las mismas. Yo me siento bien pero como que ya con él no quiero nada. Muchas personas que le han ido. Que les ha ido muy bien con sus productos. Y sobre todo con el talismán. Me entusiasmaron. Lo he visto y no me queda duda de que usted es un magnífico. Ya yo a mi esposo lo quise mucho como hombre y padre. Como hombre y padre de mis hijos. Ahora solo lo veo como padre de mis hijos. Pero no como el hombre que quise. Afortunadamente no quisiera tener nada con ningún otro hombre. Yo siempre he sido una persona alegre. Hoy en día no es lo mismo. Soy muy triste. Me entiendo muy aburrida. Quisiera échame a perder. Incluso hasta morirme. Ay, esposa confundida y desesperada. Claro. Mire, una palabra que repitió el papa. No se dejen robar la alegría. Y le dijo a la juventud. Ustedes pueden. Y todos podemos, juventud. Dejen esos vicios que a nada los conducen. Por Dios. Destruyen su cerebro. Acaban con sus hormonas. Con su posibilidad. Están destrozando la oportunidad de triunfar. Unas más fuertes que otras. Naturalmente se habla cosas bonitas de la marihuana. Yo nunca pensé que fuera a decir cosas bonitas y positivas de la yerbita. Pero resulta que con el correr del tiempo me he dado cuenta que no es tan dañina siempre y cuando haya sido utilizada médicamente. Recetada por un profesional amplio conocedor del sistema orgánico. Del sistema de salud que vive la persona que se le va a recetar. No es que con medicina todo el mundo se la vaya a fumar. No, no puede. Si usted no la necesita, ¿para qué la va a fumar? Si no hace la receta. Porque la autorreceta sigue siendo dañino. El auto... Automedicarse es dañino hasta con plantas. Usted va donde hay un médico. Donde hay un médico de la EPS. Un médico medicina general. Y él no sabe qué medicamentos ha tomado usted. Le mandan exámenes. Y salen sustancias allí desconocidas. La automedicación siempre, así sea natural, es dañina. Por eso hay profesionales en todas las ramas del saber humano y de la medicina natural. De la bioenergética y de las medicinas alternativas. Cuando ellos recomiendan, pues tienen amplia autoridad. De manera que ustedes, por favor, no se vayan a dejar engañar de la vida. Mire, le voy a explicar, señora. Su esposo sí le están haciendo brujería y lo que él siente es brujería. Pero los arañazos no es de gato ni es de brujería. De sus propias manos. Él tiene pesadillas. Para no ir aquí a decir que hay un gato negro que le... No. Pero sí le han hecho brujería. Hay personas que... Mujer que tiene capacidad de hacer traslación. Traslación es una mujer que con un tabaco, pimienta y otras esencias fuertemente calientes, muy calientes, en muy ligera de ropas, muy ligero de ropa la mujer, comienza a alterar el ánimo sexual de un hombre. Lo mismo puede hacer un hombre escaso de ropa y en un ambiente de mucho calor con pimienta y otras cosas y tabaco. Puede incluir en la mente de la persona que esté distante porque uno tiene capacidad de salir del cuerpo físico en astral. No todas las personas, pero quienes tienen esa voluntad. Ahora, un deseo de una mujer de estar con un hombre puede llegar a tocarlo a largas distancias. El fuerte deseo de un ritual sexual y de pronto si es demoniaco, para una mujer puede llegar a tocarla y hacerla sentir sensaciones muy parecidas o casi iguales a las que tiene con un hombre directamente. Eso le está pasando a su esposo. O sea que le están utilizando su manera, su materia seminal. Se la están haciendo evacuar, la están expulsando de su cuerpo sin tener contacto. De allí viene el decaimiento, de allí viene el atrofiamiento, de allí viene el cansancio. Precisamente es un ritual sexual y lo están haciendo precisamente para que usted sea infeliz. Mire que usted no quiere ni con otro hombre, entonces usted va a ser una persona que no va a tener éxito en el amor. Y un éxito de la vida, por grande que sea. Si usted tiene el más grande capital, yates, barcos, pincas, haciendas y no tiene a quien amar, no tiene nada. De manera que usted necesita para el amor, para su esposo también necesita su tratamiento. Eso de que se queda dormido es una perfecta debilidad, un terrible agotamiento. Y no es tanto orgánico, sino ya lo están sacando, le están robando toda su vitalidad creativa. Porque es la esencia, el sémen es la fuerza, la sustancia con que el hombre se asemeja a Dios. Porque a través de su transmisión seminal engendra vida en el cuerpo de la mujer. De manera que usted necesita un tratamiento, usted dirá, profesor, ese tratamiento tan serio, tan complicado para él y para mí. Usted murió en el amor y él también. Ya ustedes parecen dos extraños. Él no sabe qué le está pasando, él vive. Y un día de estos, Dios no lo quiera, no lo quiso. Podría haber quedado bajo las llantas de un vehículo. Porque él pierde el sentido, porque anda como un ente, porque anda como un sonámbulo. Pero dirá usted, ah, eso cuánto valdrá, le garantizo en el nombre del Espíritu Santo, que este martes todo este tratamiento con el talismán no le vale más de 300 mil pesos. Y no me los paga de una vez, sino que me los va pagando. No soy yo, es el arcángel San Rafael y el arcángel San Miguel quien va a hacer el tratamiento final. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por su carta y buena suerte. Este tratamiento, como les digo, este tratamiento va a ser especialmente... Este martes es un día muy especial para ayudarles en trabajos, en amores y en toda clase de negocios a triunfar en la vida, a salir adelante. Vamos con la siguiente carta que dice Señor Daber Urbay el Magnífico, la presente lleva mi saludo cariñoso y muy atento y deseo sincero de que siga ayudando a tantas personas necesitadas. Soy un hombre amoroso, atento y cumplidor de mis deberes. No obstante, se me han presentado problemas en mi relación de pareja. El comienzo de los problemas se iniciaron sencillamente por no estar de acuerdo de que mi señora trabajara. Ahora, no volvió a decir nada de trabajo, pero ha tenido un cambio bastante raro. Yo ya no es la misma mujer. Se porta muy mal con nuestro único hijo. No es la madre que yo esperaba y como pareja su comportamiento es totalmente indiferente. Su comportamiento es extraño. No se arregla debidamente. Su apariencia es como de una mujer enferma. Yo, a esta mujer la amo de todo corazón. He estado a su marav... Corazón, he estado a su maravilloso programa y sé que es el mejor. Y por eso pido por favor me colabore. Dígame qué debo hacer. O a qué se debe el extraño comportamiento de mi esposa. Esposo enamorado y preocupado. Ay, hermano, usted está sufriendo por nada. Está haciendo que su hogar se acabe por una... Perdónenme, como dicen los paisas, por una pendejada. Su señora no es, ni mucho menos, una mujer de esas que se le gusta pedir. No. Su señora le gusta participar. Es una de esas mujeres que tiene cabida en el nuevo ambiente social que se respira en esta Colombia. No de hombres pujantes, sino de mujeres capaces. De mujeres echadas para adelante. De abogadas que hacen vibrar el corazón del más incrédulo de los hombres en la capacidad femenina. Que los deja tónitos con sus defensas, con sus palabras, con su arte, con su maravillosa manera de exponer con fuerza natural de la razón de todas sus razones. Ella quiere trabajar y usted no la deja. Ese es un problema. No, señor, denle gracias a Dios. Es una mujer decente. Es una mujer honorable. Es una mujer que no le entra por un oído y le sale por el otro. No le entra nada. Lo quiere. Pero usted no la deja ser lo que ella quiere ser. Y ella quiere ser un ser productivo. Yo no estoy, yo no veo. Yo veo que usted está sufriendo. Mire, dígale a su señora. Mija, póngase a trabajar, póngale un negocio. Para que no descuide el hijo, póngala a producir y verá que ella es una persona que está acta para esta nueva sociedad. Para así se mueve al ritmo de esta sociedad, esa conducta su señora cambia. La verá linda, la verá enamorada. ¿Cuánto le valió? Nada. Lo que le costó el papel para enviar la carta. Ahora, si quiere agradecer y quiere colaborar con esta institución de Averurbay, ya por colaborar, compre mentalismán. Y verá que las cosas mejoran. Y si no, tampoco me lo compre. Porque con esto, con que usted la deje trabajar, tiene suerte. Ustedes tienen suerte. El problema es porque usted no la deja trabajar. Y ella se cansó porque ella no le pide ni le ruega, sino a Dios. Déjenla trabajar y se acabó el problema. Y se darán cuenta ustedes, todas y todos, por qué paga escribirle a Averurbay, porque nos dice la verdad. ¿Cuánto? Un problema que podía haber terminado en separación. Que podía haber terminado que usted se enamorara de otra o ella de otro. Mire cómo están las cosas. Por no, por ser caprichoso. Déjenla trabajar y no más. Que Dios lo guarde, que Dios lo ampare, que Dios lo pabrezca. Atención las personas. Allá vamos con las personas de cáncer. Cáncer. La rebeldía se apodera de ti, cáncer. Encuentra la defensiva ante las injusticias, abuso, antideas o creencias absurdas ante los prejuicios o reglas sociales. Rompe con viejos patrones de conducta que le hacían infeliz. Diga, me siento poderoso como un conquistador. Me siento como un triunfador. Leo. Leo, durante este día resolverás asuntos administrativos, solicitudes, matrículas, todo lo que tenga que ver con papeles. Te llega un dinero que no esperabas en el momento de firmar papeles. Lee muy bien lo que vas a firmar. El universo te trae muchas bendiciones en lo material y espiritual. Virgo. Virgo. Nada es igual a lo que estabas acostumbrado. Personas nuevas, ambiente diferente, otras responsabilidades han hecho de ti otro. Estás más consciente de vivir a plenitud. Cada instante, cada día con amor. Comprensión hacia otros. La relación de pareja o sentimental también ha sufrido cambios. Tendrás estabilidad. En el nombre de Dios Todopoderoso, vamos con las personas de Libra. Libra. Deseo de salir a conquistar el mundo, a probar cosas nuevas y diferentes. Aumento te sientes atractivo y seductor para involucrarte en un nuevo romance o aventura. Aunque todo es pasajero y sin futuro, te arriesgas a que salga, no salgas lastimado. Escorpión. Escorpión por orden y reglas he disciplinado para poder disdisciplinar. Tienes que dar ejemplo de lo que predicas. Padres e hijos se revelan, pero tú fuerte y decidido. Posible compra o venta de tu propiedad en cuestión de un abrir y cerrar de ojos. Nada te detiene cuando a solucionar problemas se refiere. Sagitario. Sagitario, crece tu autoestima, crece tu éxito, tus ganas de triunfar y darte a conocer. Aprenderás cosas nuevas, pisas firme en nuevos suelos profesionales. Parientes cercanos te apoyan y te motivan, te dan nuevas ideas, consejos y luchan a tu lado. El amor está de maravillas, romance y diversión no te faltan. Atención Capricornio. Capricornio todo parece ir sobre ruedas, pero debes estar muy cauteloso a la hora Capricornio de tomar una prueba o examen muy importante. Llegan muchas bendiciones para ti. Lee todo en detalle, que sin prisa expresas tus dudas y lo que quieres para tu beneficio. Este fin de semana lo vas a pasar o lo has pasado muy bien gracias a Dios. Acuario, Acuario, tu felicidad está dentro de ti, pero cambiar de ambiente te anima, te inyecta nuevas esperanzas. Piensa muy bien las cosas antes de tomar una decisión que afecte a los seres más queridos. Sigue los consejos de alguien que de verdad te aprecia. Toda relación con personas jóvenes está bendecida. Pisces. Pisces, el amor te ronda. Está muy cerca de ti. Paseos cortos se planifican para llevar a cabo mucha acción de distracción. La comunicación con familiares mejora notablemente. Luego de varios intentos, momento perfecto para hacer cosas bellas. Escribir, decorar, pintar, hacer lo que deseas, porque todo te saldrá bien. Como todo saldrá bien, porque usted confía ciegamente en el amor santo, bendito y agradable de Dios. Mi corazón se llenó de gozo y estuve gozoso en todo el recorrido de estos minutos que hice, lo más posiblemente agradables. Muchas personas no fueron tocadas con la misma manera y de la misma manera agradable y tonificante que otras, porque están seriamente necesitadas de una limpieza. Aquellas que tienen ese corazón entusiasta y saben que con poco se logra mucho y que la inversión es una inversión lo que usted va a hacer. No es un gasto. Es una inversión que comienza a producir beneficios inmediatamente usted salga de mi oficina. Este martes estaré de 2 a 6 de la tarde, Fidu Centro, Local 1, Pasillo Gris. Da ver urbay para servirles en el santo nombre de Dios, que todo lo agradable que Dios quiera que usted viva, sea el agrado que le produzca ese gozo infinito en su corazón como me lo produce a mí al decirle. Dios no los quiere ni me quiere, Dios quiere a todos, pero hagámonos merecedores de ese amor tan santo y gratificante de Dios para con todos nosotros. Amén. Tomen el agüita y mil felicidades. Aquí terminan por hoy las grandes enseñanzas del gran maestro mayor, doctor Honoris Causa, en metafísica, parapsicología y ciencias afines. ¡Tabel Urbay, quien gracias al talismán de la plata, deja en el ambiente el aroma de la prosperidad! Separe su cita, ya. Teléfono 311-390-2594. ¡Tabel Urbay! ¡Tabel Urbay! ¡Tabel Urbay! ¡El poder de la fe! ¡Tabel Urbay! 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 ¡Tabel Urbay